Idiomas en Guatemala hay varios, posturas políticas hay muchas, opiniones hay miles, guatemaltecos millones, Guatemala solo una. Y aunque podríamos no estar de acuerdo en todo, podemos estar de acuerdo en una cosa, la oración. Porque amar a Guatemala es amar a los guatemaltecos, y una forma de amar es orar unos por otros. En septiembre y todo el año, oremos por la paz de nuestro país. Un mensaje de Fraternidad Cristiana de Guatemala. Síguenos en las redes sociales como La Frater. Gracias.